Música Pedro Jordan Almonte Vásquez es el nombre de un profesor en Puerto Plata que fue enviado a prisión este día por acoso sexual contra una estudiante de apenas 12 años de edad. Es una cosa increíble, quien puede imaginar que un profesor dentro del aula de la escuela en las relaciones con una estudiante se dedique a acosar sexualmente una agresión sexual contra una niña de apenas 12 años de edad. La madre de la chica revisando su celular se encontró con las evidencias de que este hombre acosaba sexualmente a su niña. El Ministerio Público dice que tiene evidencias periciales, que tiene testimonios, que tiene documentos, que tiene imágenes que prueban que el profesor acosaba sexualmente a una niña de apenas 12 años de edad. El Ministerio de Educación, después que ocurrió el caso en la provincia de La Altagracia, donde Esmeralda Richies falleció con un sangrado intenso después de que fue sometida a tener relaciones sexuales con su profesor que se la había llevado de su casa y se fue con unas niñas y con un primo suyo, que los dos están siendo encauzados, el Ministerio de Educación designó una comisión para que analizara cuál es el tipo de relación que debe prevalecer en la escuela de los maestros con las adolescentes o de las maestras y maestros, o sea, el personal administrativo. A partir de entonces existe un protocolo de actuación para los centros escolares para que los tomen en cuenta porque yo recuerdo que hablando con el Ministro de Educación, entrevistándolo, me dijo después de ocurrir ese incidente que fue una tragedia para todo el país, que ellos estaban apoderados de muchas denuncias, pero que tenían 12 casos con visos de ser reales, o sea, con fundamento, con pruebas, 12 casos. Entonces, este es un trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Educación, por supuesto, con las normas y reglas claras, los directores, responsables, el personal administrativo, todo el mundo, en las escuelas públicas, también puede pasar en las escuelas privadas, yo no digo que no, pero me estoy refiriendo a las escuelas públicas porque este fue el caso. Y también la familia, estar pendiente de lo que ocurre con sus hijas y con sus hijos, porque la prevención de esta madre que revisó el celular fue lo que pudo determinar que este sujeto en Puerto Plata estaba acosando sexualmente a una niña menor de edad, que además es su estudiante. Todo eso es grave, porque es el círculo íntimo, el círculo de confianza, ese circuito que se supone está configurado para que una niña o un niño estén seguros y vayan en un pleno desarrollo. Y viene un tipo así, le daña la vida, literalmente le daña la vida a una chica de apenas 12 años. Alguien así no puede estar en el sistema educativo y lo que le toca ahora es enfrentar el sistema judicial. De hecho, hoy se le ha mandado a prisión preventiva. Esto es una dura lección que uno quisiera pregonarlo, que se sepa, porque pasa un caso, vuelve otro, pasa un caso, vuelve otro. Es como si no tuviesen oídos para oír, que no, que no es posible. Y que eso no es un error, que eso no es una equivocación, que eso es un delito. Y como tal debe ser judicializado. Alguien que hace esto también provoca muchísimos daños a pesar de que fue descubierto, a pesar de que ese proceso, que se ha procesado, se le hace muchísimo daño a una menor que está en pleno desarrollo y que no tendría por qué encontrar en la figura de su maestro un atrabanco criminal como de esa naturaleza. Para mí siempre que veo estos casos es una verdadera pena de que pasen y por eso lo digo, para que las familias sepan y sobre todo para que exista un mayor compromiso en todo el nivel, desde el más apartado de los empleados del sistema de educación hasta el más alto, para proteger a nuestras niñas y niños de depredadores sexuales. En el caso de Puerto Plata, tiene unos registros preocupantes en este ámbito. Es Puerto Plata a la cuna del hombre que fue arrestado después de hostigar, agredir sexualmente a chicas mayores de edad. En el caso de Puerto Plata, había una menor que la citaba en un canal de televisión supuestamente para que fueran estrellas de la televisión. En Puerto Plata, la cuna también de un pastor evangélico que apareció diciendo que mediante esas vías él traía un mensaje de Dios y engatusó muchísimas mujeres en su iglesia y alguna despertó y puso una denuncia. Entonces, hay que trabajar mucho. En una zona donde prolifera, como es usual, el turismo sexual, aunque les moleste, estuve ahí en esa zona y la verdad es que es preocupante lo que pasa. Entonces, hay que hacer un trabajo en ese sentido y decirle a las niñas no se queden calladas. Esa es una conversación que tienen que tener los padres con sus hijas. No te quedes callada. Si un profesor te habla en esos términos, te acosa en su celular, que no tiene que escribirle para comenzar, porque tendría que estarle escribiendo de forma directa. Aquí hay universidades que reglamentan la comunicación con sus estudiantes y sus maestros y son adultos, cuando menos en una escuela donde un profesor imparte clases a una niña de apenas 12 años. Vamos a hacer la última pausa y estamos regresando de una vez. Gracias por ver el video.